Ya estamos de vuelta, señoras y señores, por las pantallas del canal 30, por supuesto, en nuestro Tardinal, contigo en la tarde. Hoy tenemos los primeros invitados del día de hoy porque vamos a hablar de música, vamos a hablar de música urbana, ¿cierto? ¿Qué es lo que la está llevando y qué se lo la está llevando en estos tiempos con todos nuestros artistas nacionales, internacionales? Y en especial el día de hoy con nuestros artistas en la región del Maule, en especial la nuestra provincia de Linares, nuestra ciudad de Linares, porque están con nosotros en los estudios. Nayri, por supuesto, allí también está en Rama 23, que son grandes cantantes, compositores también de la música urbana y también vamos a hablar de este grupo de familia, esta banda de familia de amigos, todos artistas, ¿cierto? de Black Pills, que nos van a contar mucho más. Bueno, Nayri también nos viene a contar que tiene unos CPs ahí que están a punto de salir, así que vamos a hablar de eso, de la familia de Black Pills y mucho más. Así que bienvenidos, chicos, a nuestro programa. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Bien. ¿Bien? ¿Cómo va la música? ¿Cómo va todo el trabajo ahí en los estudios? Bien. La verdad, trabajando como siempre, de manera constante y recogiendo algunos frutos que hemos cosechado, así que contento con lo que hemos logrado. Qué buena, qué buena, qué buena. ¿Y cómo va por ahí en los estudios también, Nayri? ¿Cómo va todo? ¿Trabajando ahí? Trabajando, estamos haciendo hartas cosas, hartos temas, harta música. Ahora el viernes hago una EP, que son tres canciones. Oye, sí, cuéntanos un poco de eso, de ese EP, que bueno, esos tres temas que están ahí. Sí. ¿A punto de salir? Sí, el viernes. Ya. Y, nada, se llama 1017, que es un significado muy lindo para mí esos números. Ya. Por mi mamá, por mí, lo saqué el 10 de febrero a las 1017, EP. Güey, mira. Así que, sí. Y tiene tres temas, uno se llama Bellaco Nacimiento, que es un reggaetón. Ya. Any White, que es como un tema así como más veranito, como más funk. Y tuyo, que es como, ahí experimentamos con el productor, otro ritmo y apostamos por una cosa innovadora. Pero siempre allegándose más al urbano. Claro, sí, 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 todo urbano, pero como te digo, metimos solamente un reggaetón y lo otro tratamos de sacarlo así como en un EP, que creemos que, bueno, fue de indebil. Ojalá así sea. Pero adelantado, ya tenemos los mejores éxitos del mundo para que sean ahí muy escuchados. Ojalá. Sí, sí, muy escuchados ahí todos los seguidores. Bueno, y como adelantado, ¿han tenido eventos, o sea, movido el verano esta cosa? Bueno, ahora con el tema del incendio se han suspendido muchos eventos, o sea, ha bajado un poco acá por lo menos en la región. Sí, bueno, más que nada los eventos que tuvimos con Blackfields y con todos los cabros fueron más que nada el año pasado. Ya. Este verano hemos trabajado mucho en eventos, como que cada uno está tomándose su tiempo para descansar, igual fue un año duro. Sí, pues, muchos trabajando, estudiando, así que aprovechando igual las vacaciones, pero siempre dispuestos y estamos ahí a la espera de cualquier llamado. Ustedes son una gran familia también. Llamar. Sí, pues, es una gran familia usted, donde ahí estaba hablando afuera de cámara sobre Blackfields, que se compone de varios artistas. Acuértenme un poco de eso, de esta banda, ¿cierto?, familia. Sí, está, bueno, empezamos cuatro, que era el Rama, de La Font y Quizá. Ya. Empezamos como hace dos años. Sí. Dos años y ahora se han ido sumando más amigos, que está Zeny, está Bastián D&B también. Y, nada, y como habíamos dicho antes, como que queríamos hacer música juntos, después se sumaron más personas y con nuestro lado, todo bien. Para que la gente entiende igual, ¿cómo se llegara a la idea de decir, oye, hagamos una banda, juntarnos como artistas, trabajemos conjuntos, hagamos música juntos y tú también se han ido sumando más? Sí, sí. ¿Cómo nace eso también en los comienzos? Como nace de una manera natural entre la amistad y la pasión que uno tiene por la música, que va conociendo gente, te juntáis con una persona que por ahí piensa similar que tú, que tienen las mismas ideas, mismas referencias, entonces, de a poco uno se va como interiorizando con esa persona y va a ir compartiendo y de repente, oye, hagamos un tema y juntémonos y empezamos a componer, escribimos, a freestylear. ¡Qué guay, qué nena! Sí, entonces ahí poco a poco se fue como haciendo más grande el lazo, más fuerte y ahora ya estamos como bien apañados el uno con el otro, si uno tiene que hacer, no sé, un video, ahí vamos todos, si uno tiene un evento, vamos todos al evento, así que, por eso es ese concepto de familia, porque siempre está ese apañe, ese apoyo. Exactamente, oye, qué buena que se le haya ocurrido esto tan lindo, porque como dices tú ahí, al fin y al cabo todos se apañen entre todos y ese que yo darse ayuda, si uno va a un escenario van a apoyarlo, si uno va a ti o a ti te toca, ellos en el escenario también te van a apoyar, entonces es muy lindo. Y aparte de hacer música, que eso se va haciendo cosas. Sí, pues también, bueno, tenemos hartos temas juntos que yo con Naidi o yo con Kizer o él con Delafone, un tema por ahí de un parcito y de otro por otro lado, pero tenemos todo ahí como una lista de temas que de momento no hemos sacado porque estamos puliéndole un poco, tratando de hacer un buen trabajo, de que suene bien, que suene limpio, pero una vez que salga, ahí se va a ver la calidad que tenemos como artistas nosotros. Qué buena, oye, ¿no han venido a Galera One Ticom? Ahí estamos en conversación, un poco que nos viene. ¿Quieren hacer un buen día? Sí, sí. Así que ahí queremos ver, igual tenemos un show largo, tenemos hartas canciones, ya que están afuera, otras que están, que ahí por sacar, que se pueden tirar también y ahí estamos viendo. Como primicia, ¿eh? Sí, claro. Qué buena. Sí, sería entretenido que pudieran venir acá a Galera One Ticom a hacer un show, un espectáculo al estilo urbano. Sí. Sería muy bueno. Oye, bueno, ¿qué es lo que se viene ahora más adelante y empezando ya más de lleno el año porque estamos recién empezando el año? Sí. ¿Hay ideas? Bueno, tú dices que ahora el viernes se lanzan los EP. ¿Son los tres que se van a lanzar el viernes? Sí, es un EP que trae tres canciones. Ah, un EP que trae tres canciones, ya. Sí, sí. Y de ahí ya tengo otros temas conversados. Va a salir uno con De La Fon. De La Fon está muy activo. De ahí. Un hermano de nosotros muy activo y para que lo busquen en Spotify, en sus redes sociales, Quise también. Saluda entonces, pues saludos. Sí, saludos a los hermanos de De La Fon, que está bien activo y nos contagia, yo creo, a nosotros. Por ejemplo, el otro día me junté con él y él está como súper metido, preocupado en sus cosas y me contagió a mí también de hacerlo. Y de eso se trata, hacer amigo, hermano dentro de esto porque te contagia. A veces lo bueno a él. A veces uno necesita ese empujoncito de que uno está ahí con un tema que decís, puta, siento que le falta o a lo mejor. O que le falta. O que le falta o dime si te gusta, qué te parece. Y ahí a veces uno es como, hermano, dale, sácalo, está listo. Oye, bueno, 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 ese punto. ¿Cómo se hace como cuando te dice, ya, yo creo que está listo el tema? Se recueren entre los amigos más cercanos, como puede ser Blackpills y dicen, oye, los quieren invitar a escuchar el tema, a no sé, y dan su crítica constructiva. Nosotros, la mayoría de las veces como que, no sé, hacemos un tema, una maqueta y inmediato tenemos en el teléfono, lo compartimos y es como, hermano, ¿qué pensáis de esto? ¿qué te parece? O de repente llega uno y te dice, hermano, está bueno ese tema, me quiero meter, méteme, hagámoslo juntos, trabajémoslo y una vez que está terminado, no sé, por ejemplo, a mí igual yo soy de darle muchas, muchas, muchas vueltas al tema y lo estoy escuchando todo el día, todo el día, entonces, buscándole las fallas, buscando cualquier cosita que se pueda pulir, pero en general es como que Dios compartió el proceso de... Hacemos feedback entre nosotros. Entre nosotros, claro. Buenísima, buenísima, antes de que se lance. Oye, eso mismo le iba a consultar. ¿Cómo notan ustedes la calidad en general en música urbana acá en Chile? Bueno, sabemos que hay muchos artistas posicionados a un nivel muy alto, pero ¿cómo lo ven ustedes en lo musical, en lo vocal también? ¿Cómo anda la música urbana acá en Chile? Yo creo que cambió totalmente a lo que veníamos siendo antes como país. Y la otra vez cuando vinimos acá, conversamos eso mismo y como que la gente de afuera, de otros países ahora, le puso el ojo a Chile y musicalmente estamos en un buen nivel. Yo creo que no hay que envidiarle a nada a nadie. Chile hizo su propio reggaetón, su propio estilo música, que obviamente lo replicó desde Puerto Rico, pero lo hizo parte del reggaetón chileno, que tiene su propia identidad. Bueno, pero ahí había un, disculpa, hay un productor musical que hace un tiempo atrás tuvo unos problemas con, bueno, no es Chile, no es extranjero, no me acuerdo. Sí, pero habéis estado haciendo una en vivo y como que tiró mucho, obviamente le tira mucha mala onda a ustedes, bueno, a todos los artistas internacionales que no nos van. Yo creo que en realidad eso es más que nada porque, no sé, yo pienso que es envidia, como que el ver que otro país, que otros artistas están logrando cosas que tú mismo también hiciste en algún momento. La gente que no tiene buenas intenciones empieza a tirar la mala, la envidia, que ustedes nunca van a llegar a lo que hizo PR, que ustedes no son PR. Nosotros no queremos ser PR, no queremos ser puertorriqueños, nosotros somos chilenos. Tienes un sello propio, acá en Chile tú tienes su sello propio. Nosotros hicimos nuestra propia vuelta, entonces. Y deja su propio idioma en la, ¿cómo se dice? La manera de hablar de Chile, porque estamos ahí y a otros países les gusta, no se explica mucho. Esa es la otra, el modismo puede ser. El modismo, la manera de hablar del chileno en sí o en la huarca, mucho la diferencia. Bueno, por eso digo, cada cual tiene su estilo y cada cual tiene su cuna en su propio país, en su propia música, en su estilo. Bueno, hablando de eso, en lo musical también, ¿qué opinas tú como andas Chile? ¿Cómo opinas tú como andan los artistas en general? Bueno, tus amigos también, los artistas que están sonando. Ahora, hace poco me puse a ver como las presentaciones que habían hecho en los festivales, por ejemplo. Vio el del Pailita en el Festival de las Condes, Young Sister en Olmué y cosas como esas hace dos, tres años atrás no se veía. O sea, ahora el Poli, La Paloma van a estar en Viña. Entonces creo que el nivel que está logrando Chile ahora para poder que un artista urbano esté presentándose en festivales así tan grandes y tan importantes, creo que... Bueno, eso ya te está dando una seña que las cosas se están haciendo bien. Que sí, se están logrando, se están haciendo bien. Y yo encuentro súper bien lo que están haciendo los cabros. Creo que su movida y su música y sus presentaciones la han pulido súper bien. Exacto. Y son presentaciones súper completas, como que no tienen nada que envidiarle a... Pero ustedes son grandes referentes también en lo profesional, cuando hablo musicalmente, en tanto... Bueno, en todo en general, con sus shows, la música. Sí, sí lo son porque la lograron. Con su equipo. Claro, con su equipo, con sus propias cosas. Casi todos vienen de abajo, no sé qué igual, somos de barrio. Sí, pues. No nos tenemos que costear nuestras propias cosas, pero eso te motiva. Ver las historias, conocer las historias de Pablito, de Pailita. Exactamente. Te motiva harto a decir yo también puedo y lo estoy haciendo. Sí, sí, así que obviamente son referentes. El respeto siempre va a estar para... Yo creo que para todos los que hacen música, así es difícil. Pero... Es difícil hacer música. Es difícil dar el clavo ahí. Claro, o sea, la creatividad uno la tiene así en sí mismo, pero el hecho de producir un tema y sacarlo al aire y que esté en todas las plataformas y que suene bien, eso es más complejo. Porque nosotros, por ejemplo, ponemos una pista y en cinco minutos podemos hacer un tema. Pero el hecho de producirlo bien y que llegue a un punto que se pueda escuchar bacán, ahí está el... Como a la gente, como así se puede. Claro. Que se escuche como a la gente. Claro, sí. Sí. Pero eso habla bien también de ustedes porque ustedes están buscándole ahí como al... La pista Batalgato para buscarle el detalle, para mejorarlo, para que suene genial, suene bacán para afuera. Eso habla bien porque les gusta hacer una pega decente. Claro, sí, yo me he dado cuenta que somos súper autocríticos, muy perfeccionistas y quizás todavía no nos conoce mucha gente, pero tratamos de hacer las cosas como tienen. Que si no, llegar y sacar un tema o con una pista de YouTube, queremos hacer las cosas bien. Te rías, te rías el bien. Si sacáramos todos los temas que hemos grabado, las maquetas, una lista angelita de temas, pero como somos tan así, que le damos vuelta y queremos que suene todo bien, cada uno tiene su... Y la gente se da cuenta, yo creo, de que estamos tratando de mostrar algo de calidad, que se escuche bien, que le llegue a las personas, a nosotros, a nuestros temas son casi todos de lo que vivimos día a día. Un desamor, o que estamos enamorados, que queremos estar con alguien. Exactamente. ¿Cómo ven también, la misma pregunta que le hice para los artistas de nuestro país, que están ahí, digamos, rasteando arriba con festivales, con lo que se vive en la región, en las ciudades, en lo musical, artistas urbanas? ¿Cómo lo ven acá en la región ustedes? ¿Hay buenos artistas, hay buen material, hay buena música? Sí, yo creo que en todos lados pasa eso, tanto aquí en la región como en otras regiones, en todos lados. Hay artistas que quizás no son tan conocidos, pero de repente uno buscando en Spotify o en Instagram, te sale un tipo que canta súper bien y tú decís, loco, ¿por qué no tiene más visitas? ¿Por qué no lo escucha más gente? Sí, ajá. Y son súper buenos, solamente falta más visualización, pero ahí está el trabajo de uno, empezar a hacer las cosas bien y paso a paso ir logrando cada etapa. Pero aquí en Linares hay una cantidad de artistas que son buenísimos. Sí, partiendo por los cabros de Blackpill, que son nuestros hermanos. Ahí hay a todos. No, ahí aparte, disculpa, aparte nosotros, por ejemplo, yo soy fan de él, soy fan de La Font, de Kisses, de Zen y de... Me gusta su música, me gusta demasiado y eso igual es bueno. Qué buena. Sí, porque cada artista tiene sus seguidores y sus fans, o sea, a quien escuchen ellos mismos. Claro, claro, pero sumándome a la respuesta, hay caletas de artistas buenas acá en Linares, pero demasiado. Pero falta quizás, no sé, quizás todavía no el tiempo, pues. Quizás un poco más de organización o algún evento por ahí para ir mostrándose más, pero de que hay gente buena, hay gente muy buena. Hay material buena acá. Sí. Eso sí. Y los vecinos, ¿cómo andan en Talca? ¿Cómo andan los chiquillos de Talca en Talca igual? Hay harto material por lo que yo soy yo. Harto artista igual. Sí. Bueno, igual hay varios artistas que ya... Por ejemplo, el AK. Sí, el AK de Talca. El AK de Talca. El Marcianek igual. El Marcianek igual. El Marcianek igual. Bien. Hay harto, como te decía, en todos lados hay mínimo cinco o seis que son muy buenos, pero solo falta más visualización. Le encantaría que ya Linares se haga, luego presenta ahí, como dice usted, pegando un tema enranqueado. Yo creo que va a pasar. John Kiss está bien también. John Kiss también. John Kiss es el AK de Talca. El AK de Talca también. Sí, el AK de Talca también. Sí, el AK de Talca está bien. Sí, el AK de Talca también está bien. Muy bueno. Sí, yo creo que va a pasar luego. Sí. Están ahí, están ahí. Están ahí. Están calenticos las cosas. Claro, es cosa de que se dé nomás el Junte y va a explotar en cualquier momento. Sí. Sí, porque es increíble cuando... Cuando se pega un artista, hablemos de acá de Linares, obviamente todos se van a motivar aún más y eso también acá arriba que, oye, pero Linares está él, ¿y quién más? Claro. Y todos empiezan a comentar Linares, ¿y quién más? Y no, está él, está él. Y ahí empiezan a escuchar más la música, más conocido en todo. Sí. Entonces, de repente uno ahí que se pega un tema en todas las radios, en Spotify, ¿no? De arranquearían. Sí. Todo al final y cada hora. Sí, si llega a pegar uno, ahí mismo tira la mano para el otro y sube el otro. Y después sobre el otro y así una cadena. ¿Le gustaría que pasara eso, me imagino? Sí. Sí, sí, sí. Obvio que sí. O sea, es lo que va a pasar, solo hay que darle un poquito más de tiempo. ¿Cuáles son los sueños para este 2023, chiquillo? ¿Qué son los sueños? ¿Qué son los sueños? ¿Qué son los sueños? ¿Qué metas en este año, ojo tú, lo más 2024? ¿A qué le gustaría? En lo musical de este año, igual me gustaría, o qué, al terminar el año pasado, igual tiene un EP. Ya. También tiene tres canciones. También es como una mezcla y tengo un rap. Hay otro tema que es más reggaetón y otro que es más lento, como R&B. Y me gustaría este año empezar a trabajar quizá en mi primer disco así ya de larga duración. Pero es algo que tengo que empezar a organizar y manejarlo yo. Exacto. Pero si pudiera lograrlo eso en este año yo creo que sería una de las metas que tengo. Genial. Genial. Pues acá, May. Yo creo que soltar, soltar música, video, presentarme en altas partes. Todo lo que se pueda. Sí, yo creo que esa es como la meta. Los otros sueños pueden esperar todavía yo creo porque falta mejorar. Yo creo y, pero como te digo, soltar mucha música, muchos videos, muchos juntos con otras personas. Llegar a más público. Yo creo que esa es la meta de este año para mí. Qué bueno. Sí. Y más presentaciones también, así que llámenos. Eso, eso por ejemplo, para que se puedan presentar, bueno, como la persona quiera contactarlos en redes sociales, ¿cierto? Los buscan en redes sociales. Claro. Les deja un inbox, ¿cierto? Un DM y ya se empezó a contactar para invitarles a algún show, escenario o también están disponibles para hacer también. Ahora se está viendo mucho lo social para las colectas también de la suscripción. Sí, obviamente. Obvio que sí. Se está haciendo mucho eso. Creo que es algo que todos deberíamos hacer desde nuestro punto, cada persona en su casa y nosotros como artistas si podemos, no sé, hacer un show y que en ese show se junten cosas para ir a ayudar. Totalmente dispuestos y todo lo que esté a nuestro alcance. Esa es la manera de ayudar de nosotros. Exacto. De la gente que coopere con alimentos, aguita. Espectacular. Espectacular. Oye, yo desde ya les dejo la invitación hecha para que vengan a nuestro gran escenario ahí de Arena Multicom. Así que ahí el productor está por ahí, está escuchando. Así que Luchito, anótelo ahí Luchito para que coordinen algo para antes que se acabe el verano. Sería re bueno tenerlos por acá. Ahora, ¿hay gente disponible o no? Hay gente disponible y está todo lleno de febrero y acá... Lo tenemos que organizar ahora. Ya, se tiene que organizar dice el producto. ¿Lo ven? Pero estamos para eso. Sería re bueno. Sería re bueno irnos juntos ahí. Haciendo una buena horita ahí de música saliendo para toda la región del Baule. Y para todo el país también por nuestra página web para que los puedan ver. Oye, ¿qué más nos quieren comentar? Bueno, a toda la gente en la casa también que se les vaya por ahí quedando en el tintero. Yo creo que queremos decirle a nuestra ciudad que somos nosotros, Blackpill, que todos somos solos, pero que somos un grupito, nuestra bandita que ahí está... Ahora estamos listos para... Yo me siento preparado. Yo creo que de nuevo también nuestros amigos están preparados ya como para pegarle el palo. Qué buena. Nos dimos nuestro tiempo de entrenamiento. Sí, yo por lo menos y creo que a mis amigos van, yo no estoy jugando con esto, pero a mí no es un... Sí, creo que es serio. ¿En serio? Sí, en serio. En serio, en serio. Y... Esta vez más preguntarle si le encantaría vivir este... Obvio. Sería... Es el sueño de todo artista... Es que... Es algo como tan natural que uno le sale que... No es como que ya me voy a levantar a hacer música. ¡Qué bacán! Es lo que te gusta. No, hacer un trabajo. No es como un trabajo, es como hacer lo que te gusta. Eso. Yo creo que todos aspiramos a eso de alguna forma. Pero bueno, con el esfuerzo de este trabajo se lograron tirarles cosas chiquitas. Así que nunca nos bajan. Sí. Yo creo que va a pasar. Va a pasar. A uno que sabe antes que otro, pero... Va para allá la cosa. Va para allá la cosa. Es el sueño tener a nuestra familia bien, yo creo. Nuestra mamita. Con sus cositas, con nuestro trabajo, así o no. Estás pololeando, ¿no? Sí, yo sí. ¿Sí? Sí. No, yo soltero siempre. O soltero, pero no solo, dicen por ahí. No, soltero. Soltero, soltero. Solo, solo, solo. ¿Estás en busca de algo en ahí, tío? No. ¿No? Inspiración. Tranquilo nomás. Que fluya, como dices por ahí. Que fluya. Tranquilo, tranquilo. No me... No hago que te quite el sueño, como dices. Claro. No, pero estoy bien solo. Y quizás no ha llegado la indicada. Claro. Me da pena. No, pero... ¿Qué quieres hacer para el 14F? ¿Estás planeando algo ya para el 14F? Sí. Nosotros tenemos algo ya planeado, sí. Así que un saludo para mi... Eso, manda un saludo. Para mi novia que está en el sur, está de vacaciones. Está pasando con nosotros una vida así que... Está con el pololo. Está con el pololo. ¡Anda con el pololo! ¡Anda con el pololo! Bueno, Ramas 23 ahí dando un saludo a su novia. Oye, ¿qué es lo que hace un... Un soltero para el 14F? ¿Qué hace un soltero? ¿Qué hace un soltero? Llorar. Es que... Cantar. Es que se supone que el 14F es igual el día de la amistad. Es decir, júntate con alguien más que este soltero. Lo que hablábamos de eso aquí con Leti. Y claro, hablábamos de eso aquí con Leti. Y claro, hablábamos de lo mismo igual porque no necesariamente estar ahí con la pareja, la bolola ahí. Que también el día del amor de la amistad, el amor de... Bueno, el amor en general. Que eso celebra el día del amor. Claro. Y eso es lindo. El amor en la música. La música. Ahí está la tuya. En una de esas... En una de esas... Tirar un tema, sacar un tema en el día de la morra... No estaría mal. Catorcefe. El carro. El máscarrote. Sí. ¿No hay alguna canción que se llame Catorcefe? Hay uno. Sí, hay uno. ¿Quizamos que se llame Catorcefe? Sí, parece que... Hagamos uno. Hagamos uno, sí. Catorcefe. Regado. Sería mal. Oye, ¿el saludo que quieran enviar para culminar la entrevista? ¿Algún saludito? Eh... No, dale tú. Le mando a reseñar a... Le mando a reseñar a la polola. Sí, no, reiterar el saludo a mi novia que está en el sur, en sus vacaciones. Pasándolo bien. A mi familia también. A mis amigos, mis conocidos. Que... Que sigan apoyando. Y a la gente que no nos conoce aún, que vayan a nuestras redes. Que nos busquen en Spotify, Rama23, NightD. Sí. Eso. Arroba, Rama23. Sí. En Instagram y en Spotify, como Rama23, también YouTube. Lo mismo. Y eso. Que sigan. Que sigan nuestra música. Que sigan nuestro proceso. Porque... De aquí en adelante se vienen cosas mucho mejores. Muy bien. Bacal. Bacal. Y para allá, Nayi. Un saludo a... A mi familia, a mis primas, a mis tíos. A todos en general, a mi familia que nos están viendo. Se rotó la familia. Se rotó la familia. Se rotó la familia. Y... 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 A mis amigos, a mis conocidos. A la gente que me ha hablado. Que... Como que se ha quedado que me mencionan la historia. Y... El vangal que te estén mencionando. Sí. Y... A ellos en general, que... Que se queden. Que... Que confíen en nosotros. Que confíen en mí. Que... Estamos en esto seriamente. No es juego. A ellos más que nada. Bueno. ¿Cómo está el apoyo de la familia? Bien. 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 Sí, súper. Es un pilar importante el apoyo de la familia. Sí, súper importante. Muy bueno. Sí. Yo creo que sin el apoyo de ellos, a lo mejor uno no estaría tan animado, pero como... Por ejemplo, yo cuando hago un tema y voy y se lo muestro a mi mamá, es como... Buena, hijo, sigue dándole. Está muy bacán. Porque aparte, ella igual hace música. Entonces... ¿Cómo se llama la tía ahí? Eh... Joana. Joana. Pero ella... O sea, siempre ha estado relacionada con la música. Más que nada con el folclor. Así que... Sí. O sea, esa te entiende... Te entiende... Sí. Toda mi familia tienen ahí su relación con la música. Que realmente a la familia que no es ligada a la música y que no hay familia artística... Y salió un artista en la familia, es difícil para la familia de repente entender el lado artístico. Claro. Cuesta, cuesta mucho. Pero cuando hay gente involucrada en la familia que es artista, eh... Se hace muy fácil de... Sí. Que la entienda. El apoyo siempre ha estado ahí. Desde ese buen momento. Sí. Bueno, y así como hay familias que también no... Es el único artista de la familia, como dicen por ahí. No, es el único artista de la familia. Eh... Pero ahí está todo el apoyo igual. Está siempre el apoyo. Y eso es importante también. ¿Algún...? Ajá. Es rico que la familia te apoye. Por supuesto. Tus primos chicos. Igual, por ejemplo, yo me cuido mucho en... Sí. Las letras que estoy haciendo porque me están escuchando mis primas chicas. Mis... Mis tías mayores. La otra vez me dijeron, pero ¿cómo decís eso? Y dije, pero tía... Es parte de... Sí. Es parte de... Pero... Por lo menos a mí también me apoyan harto. Les encanta mi música. Y... Yo también... Se me infla el pecho cuando están compartiendo y ponen mis canciones y se las saben. Es bonito. Es bonito. Qué gratificante eso. Sí. Bueno, pues igual desearles el mayor de los éxitos a ustedes, pues chiquillos. Pronto los vamos a tener por acá con la familia Blackpilts. Sí. Sí. En algún momento va a venir todo y va a estar lleno de gente aquí. Sí. Vamos a poner esta silla que se siente como 20. Exactamente. Exactamente. Oye, bueno, como les decía, desearles el mayor de los éxitos a ambos, ¿cierto? Y a todos los que no están también acá con ustedes, que son parte de la familia Blackpilts, que les vaya muy bien, chicos. sigan trabajando. Así en profesionales van a llegar muy lejos así. Y pasito a pasito se van cumpliendo las cosas y van apareciendo cosas lindas. Nos vamos a ir a pasar con un video clip de Nightly. ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, bueno. ¿Te suena a bebé? Bebé, sí. Tengo mucho cariño. A ese tema. Tú mismo, preséntalo. Aquí nos vamos a la pausa con Marcelo. Invita a la gente a ver. ¿A la cámara esa? Bueno, los dejo invitados al video bebé. Yo soy Nightly, Rama 23, Kisses, Telafon, nuestra bandita Zeny. Y nada, espero que lo disfruten, espero que se queden. ¿Anda esa? Ahí, ahí, está bien. Ahí, perdón. Ahí, ahí. Eso. Disfrútenlo, compartanlo, apoyennos. Y nada, que Dios los bendiga a todos y no seamos nosotros, sea otra persona, apoyen la música chilena y nada. Eso. Bueno, un aplauso. ¡Ya luego! ¡Vamos! ¡Gracias a todos! No sé si te han dicho lo que yo siento por ti. Porque a mí me dijeron que andas pensando en mí. Y yo loco por robarte. Pa' mi barrio llevarte. Yeah. La pregunta es soy y es la respuesta no. Yo estoy puesto pa' ti loco por dártelo. Bebé. Bebé. Mami que por ti le llego hoy. Hace estela hasta el amanecer. Y hasta en año nuevo. No sé si te han dicho lo que yo siento por ti. Porque a mí me dijeron que andas pensando en mí. Y yo loco por robarte. Bebé. Y así que yo sé que a ti te gusta. Yo no estoy pa'. Yo no estoy pa' más preguntar. No me loco por favor. No me lo niegues. No me lo niegues. Que te guste y me prefieres. Yeah. Oh no 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 no. Oh no. Oh yeah yeah. No me loco por ti he dokładísimo. No te loco por ti, of course yo soy otro de mis pa' donde te sé que me he enlekung. No te loco por ti, el que me tua es para quy logo así como Pintura cómo sangres elé stacking y cánts el día de todo. Gracias por ver el video.